Un adolescente de apenas 12 años de edad que amenazaba con lanzarse desde la parte superior del multifamiliar Francisco Zarco fue rescatado por elementos de la policía preventiva, quienes lograron persuadirlo para que no cometiera dicho error. El incidente derivó incluso en una fotografía que comenzó a volverse viral, en la que se muestra a uno de los agentes abrazando al menor adolescente, quien según se supo después, estalló en llanto ante el consuelo que le daba el elemento. Al respecto habló el comandante Oscar Rodarte, responsable de la seguridad en el centro histórico de la ciudad. Sí, mira, recibimos el llamado por parte de cabina de radio de una persona que se encontraba en la parte superior del multifamiliar, pero nos comentan una persona que intenta arrojarse del multifamiliar. Al arribar nosotros al lugar, en compañía de compañeros de Bicis, nos avistamos a una persona que al parecer era un menor, por lo cual los compañeros suben las escaleras del multifamiliar, arribando hasta donde se encontraba el menor. Efectivamente, igual la persona se veía, se veía que se encontraba un poco desubicada, por lo cual se trata de mediar la situación, de platicar con él, logrando que la persona se retire del borde y haciéndolo que descienda las escaleras. Al platicar con el muchachito, es un joven, un joven de 12 años de edad, que había tenido problemas familiares, motivo por el cual él sube hasta la parte superior del edificio y sí, su intención realmente era el de arrojarse del mismo. ¿Este tipo de eventos se convierten en prioritarios, verdad, para ustedes? Sí, así es. Por parte del personal de seguridad pública, en estas situaciones sí es el acercar toda la mayoría de personal posible, en cuanto a unidades o personal cercano al lugar, para tratar de mediar la situación o evitar algún percance mayor. Pero también habló Jesús Gerardo Rojasoto, quien es el policía preventivo que aparece en la fotografía abrazando al adolescente y que todavía con algo de adrenalina, narró su experiencia a tiempo y espacio. Primeramente llegamos, luego, luego, sobre las escaleras, llegamos hacia arriba. En ese momento nos percatamos de que el muchachito estaba llore y llore, no tenía consentimiento alguno para aventarse. En eso llegamos, dialogamos con él. Gracias a Dios se dio la fortuna de estirarlo un poquito, acercarme un poquito a él, hablar con él. Ya llegamos, lo agarro de un bracito, lo estiró a un lugar seguro y ahí me pongo a platicar con él. Él comenta que tuvo problemas familiares con sus hermanos y su mamá. Este abrazo que usted le dio fue algo que quizá no le había pasado a usted mismo, ¿no? Sabes de que nunca me había pasado esto, esta es la primera vez, se siente un orgulloso de portar el uniforme y me abrazó, me lloró bastante, hasta tranquilizarlo, ya fue cuando me comentó eso. El adolescente, en tal sentido, fue canalizado al área de trabajo social de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para que se proceda a atención especializada. El joven es trasladado directamente a trabajo social, igual al Departamento de Psicología para que dialoguen con él mismo y se le dé la atención tanto a él como a los familiares para que medían la situación igual del posible problema que hayan tenido y para que controlen la situación, más que nada con el menor en lo psicológico o emocional y con la mamá para darle las facilidades en cuanto a llegar a un acuerdo con el menor. Cabe señalar que en lo que va de este 2019, elementos de la Policía Municipal han realizado cuando menos seis rescates de este tipo en la ciudad de Durango. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.